¿Cómo valoráis este trabajo en grupo entre el colegio, el club de básquet y el campus de tecnificación? Yo lo veo muy bien porque estamos trayendo un campamento de alto nivel aquí a la zona, también aquí y en el colegio para los más pequeños. Para mí, como yo soy un deportista, para ver niños como lo veo hoy, trabajando con intensidad es fantástico. Y también es importante para nosotros abrir nuestras puertas a la comunidad local y es fantástico para nosotros trabajar, colaborar con el club de baloncesto aquí y también con Chus. Me comenta Chus que, bueno, ellos están encantados con el trato que han recibido, con las instalaciones que dice que han dado un salto de calidad enorme y que espera que esta sea la primera de muchas ediciones aquí en San Roque, imagino que vosotros también. Sí, nosotros también porque tenemos mucha suerte y tenemos una... Nuestra casa de internados es de alto nivel, es un hotel. Entonces funciona muy bien con el tema de viajes y deportes porque han pasado por nuestras puertas famosos colegios de Inglaterra, del país de Gales y tenemos todo listo. Y además, el ambiente de tu colegio con deportes es súper bien. Todo el mundo quiere que traigamos aquí mucho más campamentos de baloncesto. De acuerdo. Y bueno, para terminar, echando un poquito la vista atrás de estos días de campus y ya estáis en la recta final, estáis a punto de acabar, en vuestro caso habéis acogido a los más pequeños, ¿no? Imagino que eso será algo especial también. Muy genial, sí. También hemos hecho también clases de inglés y español con ellos, entonces es de ofrecer algo que es un poco distinto, ¿no? No es solamente deporte, tenemos diversión y la piscina y bueno, es un día de aprender y para mí, por ejemplo, es muy importante. Si podemos ayudar a un niño de encontrar un deporte que le encanta, bien, bien, porque puede ser que quede con este deporte para mucho tiempo. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.